Ser y conocer y ser, y conocer y ser, aunque eso es lo que me suena, es que yo te veo la verdad. Por amor te vas a morir, y hoy te tengo, si no te has querido, cuando yo te dedico a mí. No te hubiera querido, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy te tengo que ir, y hoy te tengo que ir. Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. Engrata, después de haberte dado, lo más bello de mi vida. Sí, probablemente, fue tan poco tu camino para mí, y ahora el que quiere, Razonarte, que lo disfruté, que lo aproveché, aunque me olvide. Y ahora el que quieres, o tu amor te vas a morir, es más fácil que me vuelva a poder, Porque me olvide.